Muchas descargas atmosféricas, muchísimas descargas atmosféricas, rayos... En principio hoy el problema comenzó cuando comenzó la lluvia fuerte y todos esos rayos que empezaron a caer a las 6 y monedita de la tarde. Eso en principio nos rompió en Trenquelauken, en el acceso a la ruta 33, ahí frente a lo que es la Ford, nos rompieron los aisladores y nos cortó un cable de la línea de media tensión. Así que ya tuvimos el alimentador 4 afuera. Al poco tiempo de haber comenzado también la tormenta, comenzó a encontrarse una falla en la línea que va a Beruti. Nos encontramos que, bueno, la falla de la línea Beruti arrastró todo el alimentador 3 que abastece toda la zona este de Trenquelauken también. Desconocemos por qué se puede haber pasado una falla de tan lejos a la planta urbana, pero bueno, eso después lo vamos a investigar. De cualquier manera nos sacó de servicio el alimentador 3 que, bueno, como te decía, le da a la zona este de Trenquelauken, toda la localidad de Beruti y la zona rural que está abastecida sobre la línea Beruti, que es todo sobre la ruta 5, Primera Junta, eso que todo fuera de servicio. Las tunas también. Bueno, se hicieron las maniobras correspondientes, se comenzó el alimentador 3, la parte de la planta urbana de Trenquelauken, toda la zona este quedó repuesta. Se empezó a recorrer la línea de Beruti, son unos 25, casi 27 kilómetros de línea, y nos encontramos con una falla ya llegando a Beruti. Hay un cable que estaba deshilachado, desplumado, lo llamamos así nosotros. Bueno, los muchachos los estaban reparando, considero, bueno, yo ahora no estoy en este momento en cooperativa, pero considero que esto ya se tiene que estar solucionando. Y bueno, después también tuvimos problemas en la línea Martín Fierro, se estuvo recorriendo, nos encontramos también que las descargas atmosféricas hacen que los fusibles salten y, bueno, actúen las protecciones y las líneas quedan fuera de servicio.